Empresarios taiwaneses se muestran interesados en el café hondureño. El cónsul de Taiwán en Honduras expresó que empresas taiwanesas están interesadas de importar café hondureño y que están empezando a trabajar en el rubro. Chang apuntó que en el pasado han enviado a una delegación publicitaria para firmar en diferentes fincas cafetaleras de Honduras y promover la venta del café hondureño en televisión. La devaluación de la moneda es el peor impuesto que un pueblo puede tener según el exministro de las finanzas, Juan Ferrera. Honduras es un país que no produce para su propia subsistencia, lo cual hace más compleja la situación, ya que el empire cada día se pondrá más caro ante el dólar al término del presente año 2016, por lo que hay que buscar métodos para que el pueblo hondureño tenga una buena calidad de vida. Nueva telefonía celular entraría al mercado hondureño. Autoridades de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones anunciaron que está en análisis la apertura de mercado para una cuarta compañía de telefonía móvil a partir del año 2017, lo que vendrá a beneficiar a los hondureños y evitar los constantes abusos que reciben los consumidores de algunas telefonías en el país. Onda tropical podría pasar a categoría de depresión. Según las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencia, condiciones inestables por una onda tropical que se encuentra localizada este lunes a unos 1.400 kilómetros al este del cabo de Gracias a Dios en la mosquitia hondureña. Este fenómeno podría dejar lluvias considerables en nuestro país con la posibilidad de transformarse en las próximas horas a categoría de depresión o tormenta tropical, ya que su velocidad es aproximadamente de 30 kilómetros por hora con dirección hacia el territorio hondureño a unos 320 kilómetros al sur de la República Dominicana. Siga informándose a través de Hable como habla Televisión Digital. Les informó Daniel Urraco.